Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en la oscura historia del centro Rosewood, un hospital psiquiátrico actualmente abandonado en las afueras de Baltimore, Estados Unidos. Exploraremos los acontecimientos que tuvieron lugar en esta institución psiquiátrica en las primeras décadas del siglo XX. Conoceremos las dolorosas historias de las chicas de Rosewood, jóvenes vulnerables que fueron explotadas y sometidas a un sistema injusto. También descubriremos el papel de Leo Kanner, un destacado experto en psiquiatría infantil, en la denuncia de esta trágica situación. Preparaos para adentraros en una historia impactante y reflexionar sobre cómo el pasado sigue resonando en el presente. Hola a todos, yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Antes de nada quiero contaros que conocí la historia del centro Rosewood gracias a Carolina Garnero, quien en su perfil de Instagram mencionó el libro Las chicas de Rosewood, una novela basada en hechos reales. Carolina me informó sobre el suceso que trataré a continuación, que yo desconocía completamente y me animó a leer el libro y a preparar un vídeo sobre este tema. Y así lo hice. Gracias Carolina. Por cierto, para todos los amantes de la lectura os invito a visitar su Instagram donde encontraréis reseñas y recomendaciones interesantes. Estoy segura de que os encantará. Ahora, sin más preámbulos, vamos a ver el vídeo. Antes de sumergirnos en la historia del centro Rosewood, conozcamos al hombre que tuvo el coraje de denunciar lo que sucedía en esa institución, Leo Kanner, un destacado médico y psiquiatra que dedicó su carrera a estudiar y comprender los trastornos del desarrollo en niños. Es ampliamente reconocido como el descubridor del autismo y sus contribuciones en ese campo han sido de un valor incalculable. Leo Kanner nació el 13 de junio de 1894 en una pequeña ciudad llamada Klekotów, en el entonces imperio austrohúngaro y ahora parte de Ucrania. Kanner pasó los primeros años de su vida en Klekotów con su familia y fue educado según la tradición y costumbre judía. En 1906, Kanner fue enviado a Berlín a vivir con su tío. Más tarde le siguió el resto de su familia. Inició sus estudios de medicina en la Universidad de Berlín en 1913 y los finalizó en 1921 tras una pausa impuesta por la Primera Guerra Mundial. En 1924 emigró a los Estados Unidos, donde trabajó en un hospital de Dakota del Sur iniciando sus estudios de pediatría y psiquiatría al mismo tiempo que estudiaba inglés. Algunos de sus artículos publicados sobre salud mental llamaron la atención de Adolf Meyer, el fundador de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad Johns Hopkins, quien le invitó a incorporarse al grupo. Kanner trabajó allí el resto de su carrera. En 1930 fue elegido para poner en marcha el primer servicio de psiquiatría infantil y fue fundador del primer departamento académico de esta especialidad. Fue en Johns Hopkins donde Kanner realizó su trabajo más destacado y pionero. En 1943 publicó un artículo titulado Trastornos autistas del contacto afectivo, que describía 11 casos de niños que mostraban una falta inusual de interacción social, una marcada necesidad de rutina y un apego obsesivo a objetos. Este fue el primer informe sobre el autismo en la literatura médica y estableció los cimientos para el estudio científico de este trastorno del desarrollo. Kanner acuñó el término autismo para describir esta condición que proviene de la palabra griega autos que significa uno mismo, haciendo referencia al aislamiento social característico de estos niños. Durante un tiempo el autismo fue conocido como síndrome de Kanner, en reconocimiento a sus contribuciones. Inicialmente, Kanner sugirió que el autismo podía deberse a factores ambientales, especialmente en la crianza de los padres. Planteó la teoría de que los padres serán emocionalmente fríos y distantes, lo que provocaba la falta de conexión emocional y social en sus hijos. Esta teoría fue conocida como la madre fría y llevó a una estigmatización de las madres de niños con autismo. Sin embargo, más adelante Kanner reconoció que esta idea era incorrecta y que el autismo tenía múltiples causas, tanto orgánicas como ambientales. A lo largo de su carrera fue evolucionando en su comprensión del trastorno y hacia el final de su vida profesional dio más importancia a las bases biológicas del autismo. A pesar de estas controversias, el legado de Leo Kanner en el campo de la psiquiatría infantil y el autismo es innegable. Sus investigaciones y descripciones pioneras sentaron las bases para el entendimiento moderno del autismo y contribuyeron significativamente al diagnóstico y tratamiento de este trastorno. También fue un defensor ferviente de un enfoque más compasivo y centrado en la persona, en el cuidado de individuos con discapacidades mentales, buscando mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Pero Leo Kanner se sumó a otras buenas causas. Ayudó a cientos de médicos judíos que huían de los horrores nazis y buscaban refugio en los Estados Unidos. Les ayudaba a sentarse en el país y a establecerse. Kanner y su esposa June Lewin abrieron su hogar a muchos de estos refugiados europeos. Leo Kanner continuó trabajando en la Universidad Johns Hopkins hasta su jubilación en 1959. Luego se trasladó a la Universidad de Florida en Gainesville, donde continuó investigando y enseñando hasta su muerte el 3 de abril de 1981 a los 86 años de edad. Su legado vive a través de sus escritos, su trabajo y la influencia duradera que tuvo la comprensión y el abordaje del autismo en la comunidad científica. Pero antes de publicar el primer informe sobre autismo, la vida de Leo Kanner se entrelazó con un capítulo oscuro de la historia del centro Rosewood. En 1937, Kanner reveló una impactante historia sobre las chicas de Rosewood en una reunión de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría en Pittsburgh. El centro Rosewood, fundado en 1888, fue inicialmente creado para brindar cuidados y formación a personas con discapacidades mentales. Sin embargo, a medida que pasaron los años, el centro fue perseguido por acusaciones vergonzosas de abuso y negligencia. Las familias ricas de algunos suburbios de Baltimore adoptaban a mujeres jóvenes de Rosewood utilizando a estas vulnerables personas como sirvientes contratados. En marzo de 1888, la legislatura de Maryland aprobó una ley para establecer e incorporar una escuela de asilo y capacitación para débiles mentales del estado de Maryland, que autorizaba a una junta de 17 miembros para dirigir la selección de un lugar para una escuela que, leo textualmente, recibirá, cuidará y educará a todos los idiotas, imbéciles y débiles mentales. A pesar de esta orden arrolladora, solo se asignaron 10.000 dólares para el terreno y los edificios, con una asignación anual de 5.000 dólares a partir de entonces. El asilo sería gratuito para todos los niños indigentes entre 7 y 17 años de edad, cobrando 250 dólares para todos los demás niños. En aquel entonces solo se admitían niños blancos, aunque eso cambiaría con el paso de los años. A los niños se les enseñaba agricultura, jardinería y carpintería, mientras que las niñas aprendían costura, lavado, ordeño y horticultura, así como capacitación para el servicio doméstico. Con estas habilidades se esperaba que los reclusos fueran autosuficientes cuando fueran dados de alta a los 17 años. La formación también tenía otro propósito, ya que la junta mostraba un deseo casi obsesivo de lograr la autosuficiencia del asilo. Se cultivaba gran parte de los alimentos en la granja cercana y prácticamente toda la ropa y mantelería eran confeccionados por las niñas. Incluso los internos se encargaban de la limpieza y la lavandería y su mano de obra se utilizó en las excavaciones para nuevos edificios en 1892 y 1900. En 1943 se admitieron los discapacitados físicos y en 1950 se eliminaron oficialmente todas las restricciones de edad para la admisión. A pesar del crecimiento acelerado de las instalaciones durante los años 40, Rosewood continuamente se enfrentaba a problemas de hacinamiento y falta de personal, lo que resultaba en condiciones insatisfactorias para los pacientes. En la primera mitad del siglo XX, la sociedad tenía una visión muy diferente de cómo tratar a las personas con discapacidades mentales y el estigma asociado a estos trastornos a menudo llevaba a una falta de comprensión y empatía hacia los residentes de Rosewood. Estas condiciones fueron periódicamente denunciadas en artículos periodísticos durante la década de 1940 y culminaron en 1949 con una serie de exposiciones sobre Rosewood y otros hospitales estatales en el Baltimore Sun, titulada La vergüenza de Maryland. La respuesta del público a esta revelación, junto con informes del gran jurado en la década de 1950, centró la atención en la necesidad de mejorar la rehabilitación y, en última instancia, desinstitucionalizar a los pacientes mientras se mejoraban las condiciones de aquellos que necesitaban atención a largo plazo. En 1981, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos encontró que los residentes no recibían la atención adecuada y las investigaciones posteriores confirmaron malas prácticas y abusos. Debido a la confirmación de estos informes, en 1989 se cerraron los edificios más antiguos. El domingo 8 de marzo de 2009, uno de los edificios vacíos de Rosewood fue destruido por un incendio. El edificio había sido aprobado previamente para su demolición, por lo que los bomberos permitieron que el edificio se quemara en lugar de intentar apagarlo. Se investigó el suceso como un posible incendio provocado. Finalmente, el Departamento de Salud e Higiene Elemental del Estado de Maryland cerró el centro Rosewood el 30 de junio de 2009. Sin embargo, la parte más notoria de la historia de Rosewood fue revelada, como ya contado, por el famoso psiquiatra infantil Leo Kanner en 1937, cuando expuso el escandaloso trato a las chicas de Rosewood. Estas mujeres jóvenes, consideradas en su mayoría débiles mentales, fueron objeto de un oscuro esquema llevado a cabo por abogados sin escrúpulos liderados por Harry B. Wolfe. Harry Benjamin Wolfe fue un político y abogado estadounidense de Maryland. Nació en Baltimore y estudió Derecho en la Universidad de Maryland. Se destacó como un litigante prodigioso y acumuló un promedio de mil casos al año, muchos de ellos exitosos. A los 28 años se convirtió en congresista de Estados Unidos, representando al distrito de Maryland. Durante la Gran Depresión mantuvo una vida lujosa y opulenta. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por la controversia debido a su participación en escándalos legales y financieros, incluido el caso del centro Rosewood. Falleció el 17 de febrero de 1944, dejando un legado ambiguo en la historia política de Maryland. En antiguos procedimientos judiciales se pueden encontrar indicios de la participación de Harry Wolfe, muchos de los cuales fueron publicados en el Baltimore Sun. Los titulares hablaban de liberaciones de pacientes de Rosewood después de largos años internados y en estos artículos periodísticos Wolfe era mencionado como el abogado que obtuvo recursos de habeas corpus para conseguir su libertad. Se destacaba como el abogado defendía enérgicamente a estas mujeres, criticando en la sala del tribunal a los responsables de su internamiento. Además, se mencionaba que Harry Wolfe tenía otros 26 casos similares en espera de juicio, lo que revelaba su papel central en esta triste trama. A primera vista podía parecer que Wolfe estaba ayudando a mujeres desfavorecidas a escapar del cautiverio de Rosewood, pero la realidad era diferente. Utilizaba el recurso de habeas corpus de manera abusiva en beneficio propio. Este mecanismo judicial es un principio legal que protege el derecho a la libertad individual. Permite que una persona detenida pueda comparecer ante un tribunal para asegurar que su detención sea legal y justificada. Es un mecanismo importante para proteger los derechos individuales y evitar detenciones arbitrarias. Sin embargo, algunos abogados poco éticos, como Wolfe, encontraron formas de manipularlo, convirtiendo Rosewood en una lucrativa industria para ellos. No se informaba a las familias de que sus parientes habían sido dados de alta, ya que la gran mayoría había acabado abandonando a sus seres queridos no deseados en el centro y no les importaba lo que les sucediera. Esta situación permitió que el abuso del sistema continuara sin ser cuestionado por mucho tiempo. Pero Leo Kanner hizo un descubrimiento impactante. Entre 1911 y 1933, la asombrosa cantidad de 166 pacientes abandonaron Rosewood bajo recursos de habeas corpus. Lo más desconcertante era la falta de criterios claros por parte de los jueces para estas liberaciones. Junto con la trabajadora social Mabel Krauss, Kanner profundizó en el asunto y confirmó que estas mujeres, niñas y algunos niños, no sólo fueron legalmente arrebatados de Rosewood ante la mirada de todos, sino que también fueron comprados por personas adineradas para trabajar como empleados no remunerados y sirvientes contratados. La magnitud de esta operación de trata de personas fue alarmante. Inicialmente los psiquiatras de Rosewood protestaron, pero los jueces, probablemente influenciados por incentivos monetarios, finalmente cedieron y permitieron que los pacientes internos fueran liberados a menudo sólo con una amenaza de obtener una orden judicial. Es muy probable que el escándalo involucrara más casos no registrados oficialmente. El director de Rosewood, Frank Keaton, quien falleció antes del informe de Kanner en 1937, pudo ser la persona que alertara a Kanner sobre todo el asunto. Kanner mencionó que Frank Keaton era una voz solitaria en el desierto que sin el apoyo de la comunidad se vio forzado a capitular. En contraste, Leo Kanner se mantuvo firme y se negó a aceptar esta injusticia. Expresó su indignación ante un plan ideado por abogados y matronas de la sociedad para proporcionar ayuda más barata a través de la explotación de pacientes de Rosewood como empleadas domésticas. Los abogados habían presentado órdenes judiciales para liberar a estas chicas sin su conocimiento, despojándolas de su hogar permanente y llevándolas a una existencia desconocida bajo la custodia de extraños. Los casos sufridos por las chicas de Rosewood fueron extremadamente desgarradores y trágicos. Después de ser adoptadas por familias adineradas de los suburbios de Baltimore, muchas de estas mujeres jóvenes con discapacidades mentales se encontraron en situaciones de explotación y abuso. Algunas fueron sobrecargadas de trabajo, trabajando como sirvientas sin recibir paga y siendo maltratadas física y psíquicamente por sus empleadores. Tengamos en cuenta que estas mujeres habían vivido en muchos casos durante 30 años resguardadas en una institución mental y de repente se encontraban trabajando de sirvientas en una lujosa mansión mientras una adinerada señora las regañaba continuamente y les decía que debían ser más agradecidas por todo lo que habían hecho por ellas y esto solo en los mejores casos. Leo Kanner y Mabel Krauss investigaron el destino de la mayoría de las antiguas residentes de Rosewood tras su salida del centro y el resultado no fue nada alentador. De hecho, la mayoría de ellas fueron a vivir con señoras de la alta sociedad quienes, bajo la fachada de brindarles un hogar amoroso, en realidad pagaron a Wolf o a otros abogados sin escrúpulos para obtener a una residente o un residente de su elección. Sin embargo, según comentó Kanner a sus colegas en Pittsburgh, muchas de las mujeres se sintieron insatisfechas con sus nuevas criadas, asombrándose de que parecieran estúpidas y lentas, por lo que volvían a contactar con el abogado en cuestión para que le ayudara a obtener otra chica de Rosewood después de deshacerse de la anterior. Se conoció el caso de una señora que cambió de opinión sobre una chica en particular justo después de salir del tribunal donde se le había otorgado la custodia, dejando a la joven totalmente confundida y sola en el estacionamiento. En otro caso, la familia tenía la intención de tener a su adoptada como empleada doméstica personal por sólo dos meses, despidiéndola sin más cuando se fueron de vacaciones a Europa. Lamentablemente, otros casos fueron todavía más sombríos, con víctimas de abuso en estos hogares de la alta sociedad. Algunas mujeres explotaron tanto a sus criadas enfermas mentales que varias de ellas murieron en los dos o tres años posteriores a su salida del centro Rosewood, principalmente de tuberculosis pulmonar aguda. Una mujer que acogió a no menos de 35 niñas Rosewood tenía una hija joven especialmente cruel que maltrataba a las criadas, escupiéndoles en la cara y derramando sus cubos mientras realizaban agotadoras tareas. Aquellas que se atrevieron a quejarse simplemente fueron reemplazadas por nuevas chicas. Muchas de ellas también sufrieron abusos sexuales, como una niña colocada en la casa de un médico bajo la supervisión de su esposa, que pasó nueve meses embarazada sin que nadie se diera cuenta hasta que la esposa supervisora encontró al bebé recién nacido en su armario. Cuando era evidente que no servían como empleadas domésticas o se cansaban de ellas, las abandonaban a su suerte sin ningún tipo de ayuda. Y ahí es donde la situación se complicaba todavía más. Estas mujeres terminaban deambulando por infames prostíbulos y albergues de los Barrios Bajos. En el informe original de 1937, la trabajadora social Mabel Krauss logró rastrear 102 de los 166 casos de habeas corpus registrados. Descubrió que 11 mujeres, todas en perfecto estado de salud cuando salieron de Rosewood, habían fallecido debido a enfermedades o negligencia. 17 estaban afectadas por enfermedades infecciosas como sífilis, gonorrea o tuberculosis. 29 se habían convertido en prostitutas. 8 fueron readmitidas en hospitales psiquiátricos y 6 estaban en prisión por delitos graves. En general, según Leo Kanner, 89 de ellas habían fracasado miserablemente y causado graves daños y peligros a sí mismas y a las comunidades en las que vivían. Leo Kanner, al ser testigo de estos terribles abusos, se convirtió en un defensor de las débiles mentales. Sin embargo, su perspectiva reflejaba el contexto histórico y las creencias de la época, ya que creía que la inteligencia era hereditaria. Kanner presentó su informe sobre Rosewood con la intención de proteger los intereses de la sociedad, lo que incluía mantener a estas mujeres encerradas en una institución mental. Pese a que Leo Kanner fue un héroe en su época, su enfoque no es visto con la misma benevolencia en la actualidad. Aunque su prioridad era el bienestar de las chicas de Rosewood, su análisis detallado de los comportamientos reproductivos de estas personas con discapacidad no es considerado ético en nuestros tiempos. Una de las principales razones por las que Kanner estaba tan indignado por todo el asunto era que creía que la inteligencia o la falta de ella era hereditaria. Según su razonamiento, al liberar a estas mujeres fértiles al mundo, su descendencia mentalmente defectuosa se convertiría en una nueva carga para la sociedad. Desde su perspectiva, las jóvenes con discapacidades mentales provenientes de Rosewood podrían ser una carga adicional para una nación que ya luchaba por establecer una base económica sólida. De hecho, para el momento de su informe ya habían nacido 165 niños en este problemático grupo de 102 expacientes de Rosewood. De esos 165 niños, 18 habían muerto por abandono, 30 habían sido entregados a orfanatos y 108 mostraban síntomas claros de retraso mental. Uno de los casos más representativos fue el de Edna May. En 1924, un juez la entregó a una mujer que necesitaba una criada. Más tarde cayó en la prostitución y, lamentablemente, incluso tuvo relaciones sexuales con su propio hermano en al menos una ocasión. Por aquel entonces tenía ya cuatro hijos con discapacidad mental, que estaban descuidados y malnutridos y que vivían en condiciones deplorables, en cuartos sucios e infestados de plagas. Estos impactantes casos llevaron a Caner a asumir que estas mujeres y el resto de la sociedad debía enfrentar ahora las consecuencias sociales de sus liberaciones imprudentes, por lo que habrían estado mejor si se las hubiera mantenido en Rosewood durante toda su vida lejos del resto del mundo. Entonces, aunque está claro que el abogado Harry Wolf fue el villano en este vergonzoso asunto, surge la pregunta, ¿fue Leo Caner realmente el héroe en esta historia? Es importante comprender que las acciones de Leo Caner deben evaluarse dentro del contexto histórico. Si bien fue un defensor de las personas con discapacidades mentales, su enfoque sobre el impacto social de su reproducción refleja una mentalidad y creencias que no son aceptables en la sociedad actual. Solo el tiempo dirá cuántos niños débiles mentales, ilegítimos y desatendidos otorgará este grupo de pacientes liberados de Rosewood en el futuro a un estado libre asociado, un estado que no puede hacer nada más que mirar y pagar la pena por las liberaciones indiscriminadas de habeas corpus por parte de sus tribunales de justicia, afirmó Caner. Concluyó que mantener a estas pobres almas tras los muros de Rosewood protegería los intereses de todos, como si al mantenerlos fuera de la vista también los mantuviera fuera de la mente. Es cierto que la perspectiva en las creencias de Leo Caner sobre la heredabilidad de la inteligencia y los derechos reproductivos de las personas con discapacidades mentales reflejan un contexto histórico y cultural específico que difiere de las normas y valores actuales. La idea de esterilización forzada u otras medidas que limiten los derechos reproductivos de ciertos grupos de personas hoy en día se considera inaceptable y contraria a los principios de igualdad y respeto a la autonomía individual. Es esencial comprender que las ideas y creencias de figuras históricas deben ser evaluadas dentro del contexto de su época, pero también es importante reconocer cómo los valores y perspectivas han evolucionado con el tiempo. Desde entonces, la sociedad ha aprendido y avanzado en términos de derechos humanos, equidad y comprensión de las personas con discapacidades mentales, reconociendo que también tienen derechos reproductivos y merecen ser tratadas con respeto y dignidad. En cuanto al trato que recibieron las chicas de Rosewood por parte de la alta sociedad de Baltimore, es una dolorosa lección sobre la crueldad y el abuso de poder que puede surgir cuando se permite que la arrogancia y el sentido de superioridad se apoderen de la empatía y la compasión. Estas jóvenes vulnerables que ya enfrentaban dificultades debido a sus condiciones mentales fueron víctimas de una explotación despiadada por parte de aquellos que deberían haber sido protectores y cuidadores. La historia de Rosewood nos recuerda la importancia de respetar la dignidad y los derechos de todas las personas, independientemente de su estatus social o su capacidad mental. Es esencial que nos enfrentemos a esta oscura parte de nuestro pasado y aprendamos de ella para construir un futuro más justo y humano. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme, ¿os ha sorprendido la historia de las chicas de Rosewood? ¿Qué parte del vídeo os ha parecido más interesante? Y lo más importante, ¿qué opináis sobre la postura de Leo Kanner con respecto a los derechos reproductivos de las mujeres deficientes mentales? ¿Creéis que sus puntos de vista reflejan una mentalidad obsoleta o aún persisten en ciertos aspectos de nuestra sociedad? Dejádmelo saber en los comentarios para que yo pueda saber vuestra opinión. Y por supuesto, no olvidéis darle al botón de me gusta, compartir el vídeo y si todavía no estáis suscritos, suscribiros al canal. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!